Hola, hola, muy buenos días mis alumnos. Hoy vamos a avanzar la clase de aritmética y para el día de hoy vamos a seguir viendo, haciendo un repaso de lo que es suma, restas y multiplicación de números decimales, ¿bien? Vamos a empezar entonces recordando cómo vamos a ir desarrollando estas sumas y restas o números decimales. Primero dice, se va a colocar en forma vertical en el tablero posicional, tal y como tenemos aquí en este ejemplo, una debajo de otra, ¿no? Una cifra debajo de la otra, teniendo en cuenta qué cosa, la coma, ¿bien? La coma decimal. Ya, olvidarse de la coma y vamos a alinear las cifras, ¿bien? Entonces vamos a ir teniendo cuidado de ir alineando de acuerdo a donde vaya la coma, ¿ya? Y las cifras vamos a ir colocándolas en un mismo orden, ¿no? En donde correspondan los milésimos, los centésimos, los décimos, las unidades, las decenas y las centenas, ¿bien? Y aquí se pone toda una nota de que en caso de faltar cifras, vamos a ir completando con qué? Con ceros, ¿bien? Vamos a pasar al primer ejemplo. Nos da 2 unidades coma 35 más 0 unidades coma 73. Voy a acomodarlo en mi tablero posicional, ¿bien? Tengo 2 unidades, la coma 35, ¿bien? Más, vamos a poner la cantidad afuera, más. Y la otra cantidad, 0 unidades coma 73, ¿bien? Hacemos nuestra línea de sumatoria y sumamos. 5 más 3, 8, ¿bien? Luego, 3 más 7, 10, llevo 1. 1 más 2, 3. Y más 0, 3. Y al final, ¿qué hago? Colocar mi coma decimal. ¿Bien? 3 unidades o 3 enteros, 8, 08 centésimos. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Voy a acomodar, si no deseas en mi tablero, voy a qué? A tener mucho cuidado en el momento de acomodar con las comas. En este caso será 156, 102, más, en este caso, más 13, la coma, 620, ¿bien? Todo en modo, milésimos con milésimos, centésimos con centésimos, décimos con décimos, bien de la coma decimal, luego las unidades, decenas y centenas, ¿bien? Entonces, hacemos nuestra línea de sumatoria y vamos a sumar. 2 más 0 es 2, 0 más 2, 2, 1 más 6, 7, pongo mi coma decimal, continuo sumando, 6 más 3, 9, 5 más 1, 6, y este 1, 9 con décimo más baja igual. Tenemos 169 enteros, 722 que milésimos. Ahora vamos con una resta. 4, vemos que no hay más cantidades, ¿verdad? Y abajo es 4, 4 enteros o 4 unidades, si yo lo acomodo en el tablero posicional. Y debajo 3, 20, menos. Es una resta. Como les decía, ¿qué pasa en el caso de faltar las cifras? En este caso tengo 4 unidades o 4 enteros. ¿Cómo voy a hacer? Colocar la coma y voy a completar con ceros para poder restar. Ahora sí mi línea. Y resto. Cero menos cero, cero, ¿verdad? Aquí sí, no voy a poder restar cero menos dos. ¿Qué hace el cuatro? Le va a prestar, ¿verdad? Una unidad y este ya quedará en tres. Diez. Menos dos, ocho. Mi coma decimal. Y aquí, ya como le presto este cuatro, ¿no? Al cero va a quedar como tres. Y tres menos tres, cero. Entonces quedará como cero enteros o cero unidades. Está en la fila de unidades. Coma ochenta que centésimos. Ahora vamos a pasar a lo que es la multiplicación. Ahora, ¿qué hacemos cuando vamos a multiplicar números decimales en este caso? Dice, multiplicamos normal, ¿bien? Sin considerar qué cosa, la coma decimal. Me olvido por un momento de la coma decimal y multiplico normal. Una multiplicación normal de números naturales, ¿no? Si la coma. Y al final la coma decimal se va a colocar de acuerdo a la cantidad de cifras que tenga la parte decimal. ¿Bien? Vamos a ver entendiéndolo con el género. Vamos con el rebre género. Me dan uno coma cuarenta y cinco por dos. Tengo aquí cuantos decimales, uno y dos, ¿no? Multiplicamos primero. Dos por cinco, diez. Llevo uno. Dos por cuatro, ocho. Y una que llevo, nueve. Dos por una, dos. ¿Vieron? Multipliqué normal. Me olvidé de mi coma. Pero ahora que yo noté aquí, que antes de este, de esta cifra decimal tengo uno y dos, ¿no? Dos. Entonces, por lo tanto, ahora de aquí, de derecha a izquierda, yo voy corriendo. Uno, dos. Entonces, mi resultado será dos coma noventa. Para seguir entendiendo, vamos a pasar con dos ejercicios más. ¿Bien? Como decíamos, me olvido de las comas, voy a multiplicar normal. Primero vamos con el número cinco. La tabla de cinco, recordadlo. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Llevo cuatro. Cinco por cero, es cero. Y cuatro que llevaba, colocaré igual. ¿Bien? En este caso, cuarenta y cinco. Ahora me toca multiplicar con la siguiente cifra, el dos. Y no me olvido de que, cuando estoy llegando a otro nivel, voy a correr un espacio. ¿Bien? Dos por nueve, dieciocho. Llevo una. Dos por cero, cero. Pero no me olvido de que llevo uno. ¿Bien? Procedo, ¿qué? A sumar. Sumamos. Estoy trabajando como si se prepara de una multiplicación normal, ¿no? Me olvidé yo de mi coma. ¿Hace cuándo que es una multiplicación normal de números naturales? ¿Bien? Cinco no tiene nada de bajo, bajo igual el cinco. Cuatro más ocho, doce. Llevo una. Más una, dos. Ahora se apil. Voy a contabilizar cuántas cifras decimales tengo antes de mi coma. Tanto en la parte de arriba como en el multiplicando y en el multiplicador. ¿Bien? Tengo aquí una y aquí dos. Entonces, aquí en mi cifra, empezando de la derecha, voy corriendo los espacios. Voy a correr dos, porque tengo dos decimales aquí y aquí otro. ¿Bien? Corro uno, dos. Entonces, será dos coma veinticinco. Estoy haciendo lo que me pide acá. La coma decimal se coloca de acuerdo a la cantidad de cifras que tenga la parte decimal. ¿Cómo leo? Tanto arriba como en el área de abajo, ¿no? En multiplicando y en multiplicador. Pasamos a ver al siguiente. Tengo tres coma dieciocho por cinco coma dos. Multiplico. Primero vamos a multiplicar por el dos, recordando la tabla de dos. Dos por ocho, dieciséis. ¿Bien? Dieciséis. Y llevo una. Dos por una, dos. Y una que llevo, tres. ¿Bien? Ahora, dos por tres, seis. Ojo, estoy multiplicando normal. No olvide por el momento de mis copas. Ahora vamos con la tabla de cinco. Cinco por ocho. Cinco por ocho. Pongo un espacio, cuarenta. Porque esto llega en la otra fila, ¿verdad? Cinco por ocho, cuarenta. Voy llevando cuatro. ¿Cuánto llevo? Cuatro, ¿verdad? Porque digo, cinco por ocho, cuarenta. Pongo el cero, llevo el cuatro. Cinco por una, cinco. Y cuatro que llevo, nueve. ¿Bien? Ya no llevo nada. Ahora, cinco por tres, quince. ¿Bien? Ahora sí, a sumar, mi línea sumatoria. El seis baja igual, lo tengo con que sumar. Tres más cero. Tres. Tres, seis más nueve, quince. Llevo una. Una más cinco, seis. Y este uno baja igual. Ahora, ¿dónde voy a colocar yo mi coma decimal? Había mucho que contabilizamos todas las cifras de donde esté la coma decimal. Acá tengo una, dos. Y en la de acá abajo tengo una, tres. Entonces, por lo tanto, de aquí, de mi derecha hacia mi izquierda avanzo, ¿cuánto? Tres, ¿verdad? Una, dos, tres. Entonces, acá será dieciséis coma quinientos treinta y seis miléctricos. Bien, chicos, a seguir practicando estas citas. Esta es la explicación, ¿no? El repaso que hemos hecho de cómo voy a ir acomodando, poniendo en orden, al momento de sumar y restar, ¿ya? Y también tener bastante cuidado al momento de colocar la coma en lo que es las multiplicaciones. ¿Bien, chicos? Bien, mis queridos alumnos, para que en casita ustedes puedan seguir practicando estas sumas y restas, acomoden bien, ubiquen bien la coma decimal para que puedan practicar, no en casa. Y además, como en las multiplicaciones saben cómo correr la coma, aquí les estoy dejando cuatro ejercicios. Y conmigo, pues, mis niños, será hasta la siguiente clase.